Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos chicos de vuelta a pvz real life Y bueno gente vamos a continuar jugando a los minijuegos que en esta ocasión toca la tragamonedas Y bueno, medio raro el nombre pero bueno ya entendemos como es esta cosa ok Pero bueno, vamos a continuar gente con este pvz la verdad porque bueno la verdad es que ya tocaba hoy continuarlo Y bueno vamos a darle bien duro ok Pero bueno, ok eso sonó mal, mejor no digo nada más así que nada Bien estamos en este minijuego que es el tragaperras obviamente Y bueno en que consiste este minijuego para los que no saben Obviamente eso, es como el típico juego este que tenes que sacar 3 del mismo palo y obviamente te dan un premio ok Solamente que acá es diferente ok Y te dan plantitas y todo eso ok Hasta ahora no me dieron nada útil Nada para disparar porque sinceramente, bueno gracias Ya hacía falta esto, tiramos otra vez Y bueno el objetivo de este minijuego es llegar a 20.000 monedas eh Que bueno parece un trabajo difícil pero creanme que no lo es Porque bueno tenemos que ir jalando esta palanca Mientras los zombies van viniendo ok Que de hecho yo tengo las 3 zonas secretas eh Bueno perdón las 3 secretas no, las seguras mejor dicho No se que acabo de decir pero bueno Ay dios mio a ver a ver a ver a ver a ver Por favor quiero ganar este nivel super rápido ok Porque bueno gente La verdad es que últimamente en estos días pues voy a creo que pasarme este minijuego solamente en videos ok Porque bueno como saben estoy con el pvz hardmod y el free ok Que bueno el free recuerden que eh es pasármelo a todos con eh Completando todos los logros entendes Y bueno va a ser una cosa super difícil porque no se como voy a hacer esto ok Pero bueno vamos se intenta por lo menos ok Así que bueno simplemente me voy a dedicar a pasarme este estos minijuegos y Y ya está ok Que bueno eh no se como voy a hacer para llegar a los 20 A los 2000 soles porque bueno obviamente queda mucho todavía Bien perfecto colocamos este por acá Y y bueno estaría bueno que me dieran margaritas ahora porque eh No perdón girasoles para que así voy eh recolectando más eh soles entendes Porque bueno ahora mismo tengo eso si 500 soles Pero o sea me va me va utilizando los soles también estas cosas ok Cada vez que voy jalando la palanca Pero bueno no se como voy a hacer bien perfecto esto esto era lo que quería Perfecto no me quejo Y bien eso es lo que más me gusta que me van dando me van dando eh soles estas Bien jalamos otra vez Lo que si es que tardan un huevo en que te aparezcan los soles eh Joder la verdad Necesito por favor Que me den más cositas eh Bien esto lo colocamos por acá Primera bandera pero creo que este va a ser eh infinito porque no No se si tendrá eh Una acá un límite de banderas o no se ok Pero aún así Eh tengo que pasármelo a esto lo más rápido posible ok Bien me acaba de dar una moneda Lo cual no me servirá mucho Más soles bien si me van dando soles así pues Está todo perfecto eh Y bueno esto lo colocamos por acá Más encima con las nueces creepy estas Que se ven perturbadoras eh Si me salen tres de los soles pues Capaz que ahí me hago la lotería ok Porque ahí si ya tengo todo el nivel ganado eh Pero bueno o sea te dan una cantidad de soles increíble cuando te da tres del mismo palo eh Y bueno también de las mismas plantas de hecho Ponemos este por acá perfecto Uy ese ya se estaba acercando bastante eh Dios mío Hoy voy a hacer este recuerden Y después voy a hacer otro minijuego cuando termine este minijuego ok Porque bueno Eh va a ser así la cosa ok Al menos de que ya eh termine pues esta Eh hard mod Y bueno sigo con esto ok Pero bueno eso ya se verá cuando lo termine ok Oh Dios mío de verdad o sea Esto va a ser muy complicado además eh Ponemos este por acá Porque más encima me están mirando un montón de los locos estos eh Esto lo quitamos Ah perfecto Pensé que no tenía la pala eh La pala estaba muy oculta en este nivel la verdad Uh perfecto Perfecto esto lo quitamos De hecho lo voy a colocar ya atrás ok Porque no sea no me están dando tantos girasoles de hecho Así que la colocamos por atrás Perfecto Por favor necesito que me salga 3 de soles eh Porque de verdad Acá vamos a tener un grave Gran problema Si no me dan más soles eh Y además Uy Dios mío Perfecto Esto me sirve también eh Bien 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 Perfecto Más soles Pero esto es lo que más me da bronca Porque cada vez que utilizo La máquina esta pues Obviamente me va utilizando Eh soles eh Así que tengo que tener mucho cuidado con esto Bien Tenemos ya una línea de girasoles Así que Really Dios mío de verdad eh Bien Más soles No me quejo Bien Ya llegamos a los mil soles eh Ya llegamos a los mil soles Y ahora solamente queda Eh Llegar a otros mil más ok O sea tengo que llegar a dos mil soles Podría Eh Tranquilamente esperar a que los girasoles estos me den los soles O O directamente Eh No sé Seguir jalando la palanca hasta que me toque el premio gordo eh De hecho esto lo voy a colocar por acá Acá no voy a respetar eso si la simetría Porque digamos que eso ya perdí el respeto de todos eh Perfecto un diamante No me venía nada mal Ok Más soles Perfecto Bien Uy Este nivel La verdad es que a veces te llega a tocar un poco la moral eh Porque bueno Eso si Recuerdo que cuando jugué este nivel al principio Eh Por primera vez Pues obviamente pues Me cagué de bronca obviamente ok Porque O sea No me estaban dando tantos cosas eh Bien De hecho tengo bastantes nueces ahí adelante eh Así que No debería preocuparme por esto Bien Agarramos más de estos Uy que bonito Más soles De hecho ya se me está cubriendo todo el patio eh Así que No creo que no debería tirar más esto eh Pero bueno Yo lo voy a seguir tirando Por a ver si me toca El premio más grande eh Uh Perfecto Se tira poquísimo Pero está bien para mí eh Bien Nos faltan 300 soles más Y ya lo tendríamos eh A ver Dije que ya lo tendríamos Joder Ay por favor Necesitamos Más soles Eso no lo puedo plantar No No tengo la La replanza El Esto que replanza Las plantas dañadas eh Bien Esto lo quitamos Y ponemos este por acá Y recojamos más soles Bien Estamos muy cerca eh Estamos cada vez más cerca Uy eso sí Lo único que quiero es Ganar por favor este nivel De manera tranquila Really Y eso sí Si los Girasoles Se ponen un poco Las pilas pues Capaz Pues Termine ganando Rápidamente Que de hecho Me falta 12 eh Me falta 2 soles Así que Podría dejar de tirar esto Y Oh Dios mío De verdad eh No de hecho Ya está ok O sea Me falta solamente Colocar así que No voy a tirar más No tiro más Esto Perfecto Uh Bien Ganamos el minijuego eh El minijuego Llamado Tragaperras Que en realidad Suena muy mal Ese nombre ok Porque bueno Hay mucha gente Que pensar otra cosa Por ese nombre ok Bien Vamos al nivel este De semillas caídas Que este nivel Ya me suena Y obviamente Estamos en la parte De la niebla Que bueno En este nivel Obviamente consiste Que te van tirando Semillas del cielo O sea Como va a ser eso No tengo ni idea ok Pero bueno Es así el Minijuego este ok Total No es tan difícil Eso si Pero Tampoco es nada fácil Porque al principio No veo donde están Viendo Donde están viniendo Los zombies ok Que de hecho Me acabo de dar cuenta Que son Cuatro Banderas ok Así que tengo que tener Mucho cuidado Mucho ojo con eso ok Ah Ah está ahí arriba Bien perfecto Esto lo tiro ya Porque bueno O sea Tampoco quiero Desperdiciar Las A esto ok Eh Me pueden dar A una planta Que ataque por favor O sea No empecemos ya Con esto Bien Una básica Por lo menos eh Bien Acá Son cuatro banderas Recuerden Lo cual hay que tener Mucho cuidado Con esto eh A ver O más nenufar De verdad eh O sea Este va a ser El nivel De las nenufar Seguramente Uff Bien Por lo menos Matamos al primer Zombie Bueno acá tengo Una de estas Una patatapum Bueno no Perdón Una Una pizuna flor Perdón Que por ahora No me sirve para nada Voy a colocar ahora En el agua Porque si no Me terminan Violando por ahí eh Vamos Son cuatro banderas Tengo que aguantar Cuatro banderas Los cuatro Uy perfecto Esto es lo que yo quería eh No te vayas Uy perfecto Menos mal Porque a veces Estos tipos Me trolean bastante eh Ay no Ahí viene el zombie Enojón Boluda No te puedo creer Cuidado con ese loco eh Ah que loco De hecho le voy a tirar esto Ya que estamos eh Porque ese zombie La verdad es que Son muy molestos Y la verdad No tengo ganas De que Se vengan a enojar Conmigo eh Yo solamente estoy Defendiendo mi terreno Y el no tiene Ningún derecho Para Venir A romperme algo eh Bien Perfecto En realidad Debería guardarme Estas plantas Para Uy Que sorpresito Tenemos acá eh Es que más encima Debería guardarme Para las otras Para las otras eh Bueno Sabes que La voy a dejar por acá Por si me llega a venir El zombie Deportista eh Bueno Esto lo usamos ya Es que no tengo de otra O sea Las tengo que utilizar Más encima Bien Lo que hay también Ay Dios mío De verdad Y aparte No veo Un carajo eh Acá me está viniendo Un zombie No Tengo Refuerzo Por ahí Necesito Por favor Esto por lo menos Gracias Se acaba de comer Esto O sea Bueno No pasa nada Igual Ok Si Esto va a quedar Muy Horrible El tema eh Porque obviamente No tienen Una Simetría Perfecta Eso si Ok Bien Primera bandera Primera bandera Y está Perfecto Esto Ok Bien Este lo colocamos Por acá Tengo miedo Eso si De que me venga El zombie 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 Una margarita Pero la margarita Por ahora No me sirve En este nivel eh O bueno En esta serie De pvz Pero bueno Si me la dan Pues me la dan Igual eh O acá arriba Necesitamos Mierda Que acabo de hacer Que acabo de hacer Que acabo de hacer Por favor Necesito de verdad Una Por lo menos Esto No le hace Nada Ay No No me haga reiniciar Por favor De verdad No me haga reiniciar Necesito una Que explote Por favor Pero no me den Una nenufa Dame una planta Que sea útil Se la va a comer No Se la va a comer Bueno Pero este boludo Este Gilberto Ah Cierto Que esto También Fue Uy Menos mal Menos mal eh Me salvó Ese Ese me salvó En el último momento Eso si Pero bueno Se va a armar Eso si La podrida Por ahí eh De hecho Esta para tirar Esto eh Lo tiramos Y A cagar Que bueno De hecho Esta planta Me sirvió eh Para Para ver Más adelante Porque sinceramente No veo Absolutamente Nada Por acá Bueno Eso también me sirve Así que No me jodas Por favor Así Me venía justo Un boludín De esos eh De hecho Me vieron un zombie colgado Que me acaba de robar Una Yelaguisante Ok Que forro que es Pero bueno No pasa nada Tampoco eh No pasa nada Esto Tiramos Por Aquí Porque acá No tengo mucha defensa Oh Bien Esto me hacía falta Ya eh Ay no 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 Mierda Mierda No te lo comas No te lo comas Mierda Mierda Es horrible eh La verdad es que Es horrible Bien Ahí busco loco Eso Porque no tengo Otra Otra cosa Más que hacer Pero lo que si Es que tarda Mucho En comérselo La pongo ahí adelante Porque no tengo Otra parte Donde ponerla De hecho Voy a quitar este Para que pueda ver Más que nada Joder La nuez Está Con una cara De De Materman Por favor eh Bien Esto lo colocamos Por acá Por favor Que no Si va a venir El zombie El zombie Colgado Por favor Que me robe Otra cosa Porque no tengo Ganas De que me robe Lo otro eh Pero esto Si que es una Masacre Total eh No tengo Ganas De que me Venga a robar Esta Hermosa Melopulta Que tengo Por ahí eh Porque es una Melopulta Muy hermosa Que tengo ahí Así que Solamente pido Que no me rompa Los Los Kinotos eh Bien Eh Me viene otro Zombie Deportista Oh Perfecto Una De estas También Está bien Pero es que Mmm 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 Mierda Mierda Se me acaba de De colar Esto Ok Eh De verdad O sea Gracias Ya se me estaba Colando ese eh Son muy duros Estos tipos Bien Este lo colocamos Por acá No se si me venía El zombie Y el globo Tampoco eh Así que Concha Dios Siempre cuando estoy Grabando Siempre me tiene Que sonar El teléfono eh Así que A ver Para Lo voy a mermar eh Perfecto No Ya viene ese Pelotudo De la cajita Feliz Que bronca Me da ese tipo De verdad eh Perfecto Me siguen Dando más Nenufar Que otras Plantas eh De verdad Necesito Por favor Algo más útil Que solamente Eso Bien Ok No se que fue Eso pero Por lo menos Explotó El tipo Ok Tercera bandera Decime que si Uy si me viene Si me ponen Tercera O si me llame Dan una calabaza Es que Esto va a estar Horrible En que parte Me vendrá Porque no se Si acá Me vendrá El zombie Este Ok Joder No se si acaban De escuchar Ahora Pero se acaba De largar Ahora la lluvia Que suerte La mía Se acaba De largar Ahora mismo La lluvia Fuera de mi casa Bien Acá se pueden Morir Por favor Estos tipos No Encima me da Una zeta Miedica De verdad No tenías Otra mejor Planta que darme Que una zeta Miedica Ay no La cagué Ahí creo Si la re cagué Bueno No pasa nada Tal ahí tengo Una nuez hermosa Cubriendo Uy Pero si Eso no es hermoso Eso no es hermoso Necesito que ese lo mate No explotees Por favor No saquea Tu amiguito Uy Menos mal Este lo saco Y este no se A donde ponerlo Ya Bien Esto lo pongo Por acá Uy Menos mal Que me dieron La calabaza Encima Porque si no Estábamos Un poco Al horno Bien Me dan esto Ahora ya puedo Ver eso Si un poco Uy Una zampalga Una hermosa zampalga Que de hecho La voy a poner acá Por si llega a ser La última batalla Bien Ponemos esta por acá Estamos ya En la última bandera Nos falta solamente Un poco Y lo tendremos Y lo tenemos Así que un poco De Tranquilidad Por favor Bien Este lo ponemos Por acá Pensé que Pensé que me iba a venir El zombie este Del picado Pero Al final No vino Lo cual Esto es bueno Bien Me la dieron Justo para el mejor Momento Ahí tengan Tengan Porros Si no me rompen Los cojones Ya está Uy Dios mío Ya me estaba Apurando Pero bueno Ganamos Un trofeo Más En los minijuegos Y ya tendríamos Otro minijuego Más de bloqueo Pero bueno Total Lo iré completando Más adelante Así que nada chicos Espero que este video Les haya gustado Si te gustó No olvides de regalar Un pedazo de like Suscríbete al canal Si eres nuevo por aquí Y nada Yo lo dejo hasta aquí Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós